¿Cómo le vas a poner el ruido? ¿Quién me van a hablar? Si Dios quiere, va. ¿Tenemos el celular? ¿Quién me van a hablar? ¿Qué es lo que yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas? Por eso me están sobrando los consejos y en las cosas del amor, aunque tengas que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores. A ver, Chasquina, gente de Tapa. ¿Quién me van a hablar? ¿Qué es lo que te va? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? De tan sol, solo de cielo, en la más linda que andaba a mis sueños. Nena, mi amor, pero un día no sé cómo es de mis cosas y en drogas el recuerdo. Y después lo de mi amor es una más que me van a hablar, amor. Una noche en el invierno me andó desde la ausencia más oca del recuerdo y yo siempre me he soltado como pótoro mal dormado por baqueado porque yo que ando enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado y ahora estoy viviendo en otra aurora. No, no me expliquen el amor que aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que bien me van a hablar de amor.